En el vídeo de hoy vamos a ver unos cuantos accesorios para Nintendo Wii U, los que yo creo necesarios, los que yo creo los mejores y los que pueden mejorar tu consola en general. Así que, empecemos con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Nos sentamos a charlar de videojuegos, el canal con el nombre probablemente más largo en la historia hasta el día de hoy. Y efectivamente, como habéis visto en todas partes, vamos a hablar de los accesorios de la querida Nintendo Wii U, esta pedazo de consola que sabéis que me encanta y que creo que os encanta a vosotros también. Así que, sin más dilación, empecemos. He grabado unas cuantas tomas con la cámara para que veáis más de cerca los accesorios y tal que aquí en este plano. Así que, vamos a empezar con el propio Gamepad, ¿vale? Vamos a empezar con esto de aquí. Y he de decir que no os voy a enseñar todos los accesorios que existen, sino los que me parecen más guays, los que me parecen más útiles y que mejoran vuestra consola bastante la experiencia de uso y demás, ¿vale? Empecemos con el Gamepad. El Gamepad estaréis viendo que os voy a enseñar un montón de cosas en una. ¿Por qué? Porque tengo aquí esto, la mayoría de productos son oficiales de Nintendo, de decir, sin embargo tenemos aquí, ¿veis esto que está un poquito amarillo? Que son como las gomitas que van encima de los joysticks, porque sí, al ser la Nintendo Wii U blanca, sabemos que se puede amarillear un poquito. Por ejemplo, la Wii U negra no se amarilla tanto porque es de color negro, pero tiene una textura glossy que deja mucho las fingertips, ¿no? ¿Sabéis? La mancha de los dedos, de las huellas y demás, ¿vale? La deja en la consola, entonces yo prefiero el modelo blanco, pero sí que es verdad que se puede amarillear del sol y de otras cosas, ¿vale? Entonces, si le ponéis aquí, pues estas gomitas, va a ser mucho mejor para el agarre de la consola, para el control y la vais a proteger de la suciedad y de que se destruya esa gomita que a mucha gente la pasa en Nintendo 3DS, en Wii U y todas las joysticks que tienen esa gomita recubridora. Entonces, lo recomiendo muchísimo y además ya estaréis viendo que tiene una especie de protector aquí de cristal, que siempre me lo preguntáis, ¿dónde te vas a comprar ese protector? ¿Ese protector qué? Pues de protector es de Amazon, ¿vale? Creo que en este caso que es de Amazon y pues es el típico Shell, ¿no? Que se llama, que es como concha, que te protege toda la consola por delante y por detrás para que si se te cae al suelo el gamepad o la 3DS o cualquier cosa, pues que no sufra tantos daños, ¿vale? Entonces, tenemos esto aquí. Y otra cosa que no estaréis viendo, pero también está aquí, es una pantalla protectora. La pantalla protectora de la Wii U sí que viene de forma oficial por parte de Nintendo en la que te incluye la pantalla protectora, esta escobilla, esto de limpiar las gafas que es para limpiar la pantallita del gamepad Y este palito grande, en comparación al palito original que te viene con la Wii U, este palito un poquito más grande y cómodo, que es oficial de Nintendo, lo pone por ahí en algún lado Nintendo, grabado ahí Que te vienen las 3 cosas juntas en un pack de accesorios básicos, creo que se llama para Wii U y es una cosa muy interesante Pero no todo acaba aquí con el gamepad. Sí, ya hemos dicho 3 o 4 accesorios de la parte delantera, pero ahora nos vamos a la parte trasera Donde le he quitado la tapita de la batería, que la tengo aquí, ahora se la montaré, ¿vale? Con un destornillador Porque os quería enseñar la batería de la Wii U Y diréis, la batería, ¿qué tipo de accesorio es este? Pues es una batería, como veréis, oficial, porque pone ahí Wii U, Nintendo y demás Que es el doble de duración para el gamepad que la batería original que te viene con la consola La consola de normal te va a venir con una batería que está así puesta recta, que ocupa hasta aquí, ¿vale? Y pues te dura X horas, digamos que te dura 5 horas la batería del gamepad, ¿vale? Porque gasta muchísimo y demás Pues con esta batería oficial de Nintendo, que lo considero accesorio Se pone así de ladito, en vez de así, en vertical, se pone en horizontal Se conecta y demás, y te dura el doble de tiempo la batería o incluso más Es un accesorio que me costó un montón encontrar y al final lo encontré Y la verdad es que sirve muchísimo Aunque la propia batería de la Wii U y como estaba hecho todo Si la dejas sin estar enchufada todo el rato Con el paso del tiempo se va descargando No es como algunas consolas, como la Nintendo DS Que la Nintendo DS la puedes tener desenchufada sin cargar 10 años Y la batería aguanta En el caso del gamepad, no Así que tenéis que cargarlo bastante a menudo, ¿vale? Pero estos han sido los accesorios relativos al gamepad, ¿vale? Pero no acaba aquí la cosa Tenemos bastante más cosillas que enseñar Y os voy a enseñar la que me parece súper importante Ya tengas el modelo blanco de Wii U Como el modelo negro de Wii U Aunque con el blanco es todavía más útil Que es esto de aquí Esto de aquí es, pues bueno, un banco Por así decirlo, ¿no? De memoria, ¿vale? En este banco de memoria lo que vamos a hacer es meter datos de juegos Porque, claro, vosotros en la Wii U seguramente habréis comprado algún juego en la eShop O quizás los juegos de la propia Wii U los habéis descargado de forma digital O tenéis muchos juegos como yo Y hay un montón de actualizaciones de los juegos de Wii U Entonces, la propia memoria de la consola no es capaz No es suficiente de aguantar suficientes datos Como sólo para los datos de guardado y los datos de actualización De estos juegos que tengo yo aquí arriba, ¿vale? Entonces, te coges este accesorio Que, bueno, te viene aquí, ¿no? El enchufe este con el que se conecta la consola Y lo tienes siempre conectado a tu Wii U Y cuando te descargues los datos de... Pues bueno, en este caso son simplemente 120 GB Con 120 GB te sobra muchísimo espacio No hace falta que compréis un Tera de memoria Ni nada así para nada Con 120 GB vas de sobra Que es lo que yo utilizo Y caben todos los juegos perfectamente Y así te liberas un poco la memoria de la propia Wii U Para que vaya más rápido Y aquí guardas siempre los datos de tus juegos Y todo, de forma oficial, original De hecho, está preparada la consola para que se lo enchufes Así que no hay ningún problema Súper necesario para mí Porque eso, la Wii U blanca son 8 GB de almacenamiento Y la Wii U negra me parece que son 16 o 32 Depende del modelo, creo que son 32 Pero bueno, insuficiente totalmente para guardar Si tenéis bastantes juegos Si tenéis 4 juegos, pues no hay problema Pero me parece un accesorio súper interesante Y súper útil para Wii U Después, vamos a hablar de algo más complejo Iba a hablar de algo más básico Pero algo más básico luego Vamos a hablar de los mandos Pero no vamos a empezar con los mandos típicos Sino vamos a empezar con el mando Pro de Wii U Que aquí está este accesorio Que es, bueno, parecido al mando Pro de Nintendo Switch Pero, aunque hay ciertas funcionalidades que no tiene Sí que le dura mucho más la batería Que al de Nintendo Switch Sabéis que el mando de Nintendo Switch puede estar sin cargarse Y usándose todos los días Durante un mes o más Sin tener que recargarlo Es increíble la batería del mando Switch Pro, ¿vale? Pero este de Wii U El mando Pro de Wii U Puede estar hasta dos meses sin cargarse Y funciona Y tú estás jugando todos los días Y no se te va a acabar la batería ¿Por qué? Porque es un mando muy bueno Con una batería muy buena Y además Hay ciertas cosas que no tiene Como, por ejemplo, no vibra El mando No tiene giroscopio De hacer así Controlar Le faltan estas features, ¿no? Le faltan esas cualidades Que sí que tiene el mando Pro de Switch Pero bueno Para jugar a ciertos juegos Y quieres jugar de esta forma Es muy cómodo Es muy chachi Y dura un montón Además yo le he puesto estas gomitas Una vez más Y también creo que tengo una funda de gomita Para este mando Que no sé dónde estará, la verdad Pero bueno Mando oficial de Wii U Os recomiendo que tanto la batería del Gamepad Como esto de aquí De el mando Pro Lo pilléis siempre oficial y original Porque te va a durar mucho más No va a haber errores La batería va a ser mucho mejor El control va a ser mejor Te va a durar más años Así que Nintendo Wii U Pro Controller Aquí está Super, mega, hiper accesorio Que tengo que recomendar Sin ninguna duda Vamos a continuar Con un accesorio Vale Un poco más gracioso y extraño Que es Esto de aquí No es un Tamagotchi Voy a ver así Si se enfoca la cámara A ver No se enfoca Bueno, más o menos lo estáis viendo, ¿no? No es un Tamagotchi Como decía Es el Wii U Podometer Es un podómetro Para Wii U ¿Y para qué funciona el podómetro de Wii U? Pues bueno Lo necesitáis Si queréis jugar al Wii Fit Q ¿Vale? La secuela de Wii Fit y Wii Fit Plus De Nintendo Wii En Wii U Pues utiliza Este... Pues bueno Te lo pones aquí Este podómetro Te lo pones aquí en el pantalón Y vas caminando Y demás Y te cuenta los pasos Y te dice Cómo te va la tensión Y cositas así Que no te mide varias cosas Yo como veis No lo he probado Porque no le he quitado el este Porque bueno Me vino precintado Y no lo he desprecintado Porque tampoco lo voy a usar mucho No es obligatorio Para jugar al juego Pero es un accesorio divertido Yo creo que es un accesorio curioso Que no sé si habréis visto Esta muchacha Y además quería mencionar Junto con este Tamagotchi De la Wii U Quería mencionar El Wii Balance Board ¿Vale? Sabéis La tabla de Wii Fit Que obviamente Es así que necesitáis Obligatoriamente Para jugar en Nintendo Wii U Os sirve una de Nintendo Wii Así que no hay ningún problema Vamos a continuar Con uno de los accesorios Que me parece más interesante ¿Vale? Este accesorio me parece La caña Y lo podéis usar también En Nintendo Switch De forma original Legal Todo perfecto Que es esto de aquí Veis que pone Wii U Veis que hay aquí Dos enchufitos Es el adaptador De Mandos de Nintendo GameCube Efectivamente Un mando de la GameCube Para enchufarlo A tu Wii U A tu Nintendo Switch ¿Por qué? ¿Para qué? Pues bueno Como sabréis Si habéis jugado Smash Bros Alguna vez El mejor mando Para jugar A este videojuego Tiene que ser Sin ninguna duda El mando de GameCube ¿Por qué? Pues no lo sé Por qué exactamente Pero la disposición De los botones Y todo como está hecho Es perfecto Para jugar a este juego Y os lo digo Cuando juguéis a Smash Bros Con este mando No vais a querer jugar Con ningún otro No os va a valer Este No os va a valer El GamePad No os va a valer Nada Porque es increíble La precisión Y el control Que se tiene Con el mando de GameCube Entonces tenemos Este accesorio de aquí Que lo enchufas A tu Wii U Tanto con este Como con este Puerto USB Y puedes enchufar Los mandos de GameCube Incluso el Wireless ¿Sabéis? Este de aquí El Wavebeard Podéis enchufar esto también Y jugar inalámbrico Con el mando de GameCube En vuestra Nintendo Wii U En vuestra Nintendo Switch Porque sirve para las dos Oficial de Nintendo Una vez más Podéis comprar uno Que no sea oficial Pero no va a ser tan bueno Y muy guay La verdad Muy guay Porque yo he jugado Un montón de Smash Y siempre que he jugado De Smash Aunque sea un tostón Sacar el bicho este Enchufarlo Y demás He de decir Que para mí Es la mejor experiencia Y es un accesorio Que tengo que recomendar Porque a mí Me encanta ¿Vale? Os he enseñado ya Un montón de cosas Y no quedan muchas La verdad He de decir Que esto es bastante básico Pero por si no lo sabíais Tenemos aquí El Wii Motion Control ¿Vale? El mando de Nintendo Wii Wii Motion Plus ¿Vale? ¿Qué es el Wii Motion Plus? Pues sabéis que los mandos De Nintendo Wii Originales eran así Simplemente Y después sacaron Un accesorio Que es este pequeño Bicho Que va aquí Debajo del mando Donde el Nunchuk Que bueno Después tenéis aquí Para conectar el Nunchuk Igualmente Así que no hay problema Pero Eso Lo enchufáis aquí Y tenéis un mejor control De lo que viene a ser La puntería del mando De Pues bueno El giroscopio Y demás Pues es mucho más Accurate Mucho más Preciso Entonces Para jugar a Nintendo Wii No sé De hecho Si Siquiera Es posible Jugar con un mando Nintendo Wii Antiguo A juegos de Wii En la Wii Sin que tenga El Wii Motion Plus Ya sea Inside Porque aquí Ya son mandos Desarrollados Con el bicho ese Que habéis visto Fuera Dentro O con un mando De los antiguos Como este Con el Wii Motion Plus Enchufado Por fuera ¿Vale? Es decir Que esto es un poco Más incómodo Es mucho más cómodo Pillarte uno Que tenga el El Wii Motion Plus Ya dentro Pero bueno Que da un control Mucho mejor Para los juegos de Wii Incluso Y para los de Nintendo Wii U También De hecho Es que Lo que digo No sé si Creo que de hecho No funciona Un mando antiguo Sin el Wii Motion Plus En la Nintendo Wii Y si funciona Funcionará Bastante regulero La verdad Muchos accesorios ¿Verdad? He de hablar De un accesorio Que no tengo Y he descubierto Hace poco Y por eso Me ha ocurrido La idea del vídeo Y os tengo que enseñar En algún videito Por aquí Volando Que es La Ultra Sensor Bar De Nintendo Wii Y Wii U Es increíble Vale Sabéis que la barra De sensor de movimiento Así chiquitita Que va con cable A la Wii O a la Wii U Es para detectar Efectivamente El movimiento del mando Cuando estás apuntando Con este infrarrojo Pues hay Una barra sensora Que a mí justamente No me hace mucha falta Porque Aquí es donde está la tele Y aquí es donde estoy yo Estoy muy cerquita Pero Es Un bicharraco Así de grande ¿Vale? Que puedes usarlo De forma inalámbrica O lo puedes enchufar También Como los tradicionales A la consola Y te lee Lo que viene a ser El infrarrojo Perfecto Desde prácticamente La otra punta De la casa O sea Es un infrarrojo Grande Sensible Y fuerte Que te coge El puntero De la Wii Desde cualquier parte De la habitación Es increíble Y tengo muchas ganas De encontrarlo Pero no encuentro Que nadie Que lo venda De segunda mano Creo que Oficialmente Salió solamente En Estados Unidos Y en Japón Entonces aquí en Europa Pues cuesta obtenerlo La verdad Pero es un accesorio Muy interesante Que estoy bastante seguro Que no conocíais Por lo menos yo no lo conocíais Soy un viciado De estas cosas Y Y lo quiero tener Algún día quizás lo tengo Y os hago aquí un unboxing Os lo enseño Y tal Estaría muy interesante Y sí Tengo muchos más accesorios Para Nintendo Wii U Tengo un montón de accesorios Para Nintendo Wii Que se pueden utilizar En Nintendo Wii U Pero yo creo que hasta aquí Son los mejores Los más útiles Y los que yo os recomiendo Para que mejoréis Vuestra experiencia de juego En Nintendo Wii U Ya que Bueno Pues no son muy caros Son bastante chachis Y útiles Interesantes Algunos Que seguramente Quizás no conocíais Como El palito oficial De la Wii U El podómetro O la Ultra Sensor Bar Vale Tengo otras cosas Como el Wii Speak Y otras cosas Que ya no funcionan No sirven Son artículos De coleccionista Para tener ahí Y bobear con ellos De hecho Tengo aquí El Wii Speak Pero ni os lo voy a enseñar Porque da un poco igual Pero eso Que me apetecía enseñaros Los accesorios De mi Nintendo Wii U Como juego yo Que cositas tengo extras Obviamente no os iba a mencionar Cosas super básicas Como La estación de carga Del Wii U Gamepad Puedes poner el Wii U Gamepad En su estación de carga Y así se sostiene recto Y además está cargando ¿Por qué? Porque es un accesorio Que te viene con la consola La de color negro Pero te viene con la consola Creo que es una cosa Que todo el mundo Sabe que existe Lo de poner la consola de lado Lo de sujetar el Gamepad Y lo de sujetar el Gamepad Mientras carga Son cosas super básicas Que no se vendían aparte Sino que se vendían Con la propia consola Y que todo el mundo conocéis Entonces no quería aquí Repetirme muchísimo Así que Yo creo que podemos Dar el vídeo por finalizado Si queréis algún vídeo más Sobre la Wii U O sobre accesorios O sobre videojuegos Sobre algún tema Dejadmelo en los comentarios Porque os leo Y os respondo a todos Y me encanta leeros Y sabéis que os hago caso Con los vídeos Porque me decís Haz un vídeo de no sé qué Y quizás tarde un poquito Pero sale el vídeo al final Así que eso Podéis dejar un like Podéis comentar Podéis compartir Con vuestros amigos Yo os lo agradecería mucho Y os podéis hacer Miembros del canal Momento patrocinado Por mí mismo Y hasta gente De verdad Muchísimas gracias Por ver el vídeo hasta el final Espero que os estén gustando mucho Los vídeos últimamente Que me estoy esforzando un montón Estoy grabando con la cámara Estoy yéndome fuera a la calle Estoy haciendo cosas nuevas Cosas antiguas Estoy intentando hacer lo mejor posible Con el canal Y creo que a mí me está gustando mucho Como queda todo Así que espero que a vosotros también Podéis seguirme en Twitter también Y ya hasta aquí Me voy a callar la boca Me voy a callar, ¿vale? Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final Ya me dejáis en los comentarios Que os ha parecido el vídeo Los accesorios y demás ¿Tenéis alguno de ellos? ¿Os falta alguno? ¿Alguno que yo no haya mencionado Y que os encante? Dejádmelo en los comentarios Nos vemos en el próximo vídeo Y ya está Me callo Espero que os guste este vídeo Adiós ¡Cant x ¥ Chau 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 ¡Gracias!